Muy buenas tardes, muy buenos días a los compañeros de Budisdora en español. Está conmigo Sergio Arstern. Vamos a hablar de su libro El Cuenco Vacío, aportaciones de un psicoanalista al estudio del Buda Dharma. Mi nombre es Alejandro Tapia y estamos reunidos gracias al apoyo de Daniel Millet de Budisdora y estamos aquí en la Universidad Iberoamericana de Monterrey para hablar precisamente de este libro. Quisiera empezar directamente dándote las gracias por la vuelta a Monterrey, a estar aquí y sentirte como en casa. Esperemos que esto esté siendo así a esta hora. Claro que sí, yo estoy muy agradecido, Daniel, contigo por haber gestionado este encuentro con Alejandro. Ha sido muy agradable conocernos esta mañana y la verdad es fantástico que podamos tener esta entrevista de manera presencial y no haberla organizado a través de algún medio virtual. Para mí vale mucho la pena venir personalmente y conocernos y tener de esta forma la oportunidad de charlar acerca del libro y demás cosas que vayan surgiendo. Así es que muchas gracias a ambos por este encuentro. No, yo creo que el agradecimiento es mutuo. Y a propósito de esta virtualidad, me parece que el budismo a lo largo de la historia se ha desarrollado y ha crecido a partir de los encuentros. De los encuentros con las culturas, de los encuentros con los comerciantes, de los encuentros con las formas de pensar. Y este es uno de los temas que me interesó muchísimo de tu libro. Aquí estoy haciendo referencia a los judíos budistas, a los hubus. Me llamó muchísimo la atención porque, ¿qué es, podrías compartirnos, qué es el hubus? ¿Cómo se entiende? Tú como judío, tú como practicante budista, ¿cómo se da esta apropiación, la podemos llamar, del budismo? Te me ha resultado muchísimo, muchísimo, muy interesante, lo que planteas en tu obra. Sí, es un tema muy interesante y que además en lo personal me toca de manera muy especial. Quisiera aclarar que es un fenómeno muy marginal, o sea, definitivamente no es algo que uno vaya a encontrar de forma como muy prominente dentro del judaísmo. Finalmente creo que somos un grupo bastante pequeño de personas que por alguna razón, y ahorita quisiera hablar un poquito más acerca de eso, se ha dado en nosotros, como bien lo dijiste, en una especie de encuentro, un encuentro muy significativo entre estas dos tradiciones, la que podría ser, en mi caso, la tradición de origen, que es el judaísmo. Yo vengo de una familia judía, de inmigrantes, que llegó a México a principios del siglo pasado, y crecí en una casa convencional, podríamos decir, donde se practicaba el judaísmo, más de forma tradicional que de forma religiosa. Y con los años, pues yo fui interesándome por todo un camino de búsqueda que eventualmente me condujo hacia el budismo. Entonces, la primera manera de responder a esta pregunta es que el fenómeno de los yugus, podríamos decir, de los judíos budistas, pues tiene un contexto histórico, social muy específico, primordialmente esto se da en los Estados Unidos, a partir de los años 60, pues mucha gente empieza a interesarse por este tipo de preguntas, quisiera llamarlas las preguntas importantes de la vida, preguntas espirituales, obviamente, pero que van más allá de cualquier nombre que les pudiéramos colocar, son las preguntas que nos conciernen a los seres humanos, ¿qué hacemos aquí? ¿a dónde vamos? ¿a dónde venimos? ¿por qué sufrimos? Preguntas esenciales que, no sé si para todos, pero para algunos de nosotros, definitivamente se vuelven esa brújula, esa guía que nos va a determinar la vida, y lo que va a ser significativo e interesante para nosotros. Entonces, como judío, descubriendo el budismo, es que un buen día me di cuenta que, bueno, me estoy adelantando tantito, quisiera antes decir lo siguiente, todos, creo que, al menos la mayoría de nosotros, nos hemos interesado en el budismo, no necesariamente por querer encontrar otra religión, no es que nos estemos convirtiendo a otra religión, el budismo, para la mayoría de los occidentales, yo quisiera pensar que obedece más a este tipo de búsqueda, que yo mencionaba, en relación a estas preguntas fundamentales, en relación a este deseo que tenemos de conocernos a nosotros mismos. Casi diría, el budismo para nosotros es más una psicología, o una filosofía de vida, un arte de vivir, como algunos lo han definido, más que en una religión propiamente dicha. Y también quiero asumir que la mayoría de nosotros partimos de una cierta insatisfacción con nuestra religión de origen, porque esta religión en la que crecimos, a lo mejor no contestó de manera como pudo haberlo hecho, de forma que nos conmoviera realmente, al menos quisiera pensar algunos de nosotros, ya sea porque se practicaba de una forma muy convencional la religión, o en términos de conceptos ya caducos, que de alguna forma no nos hablan, no nos despiertan, no conectan con esa hambre espiritual, con esa inquietud, que es la que en el fondo nos mueve en este camino de búsqueda. Entonces, esta combinación de una cierta insatisfacción con nuestra tradición de origen, con nuestra religión de origen, y esta necesidad de buscar algo que sí pudiera hacernos sentir, hacer sentir vivas estas preguntas. Pues, a muchos de nosotros nos colocaron en este camino de encontrar, de entrar en contacto con otras cosas, con otras formas de pensar. El mundo de Oriente se volvió como fascinante para muchos buscadores, a partir de la década de los sesentas, como mencionaba. Y es así como un judío puede haberse topado con la enseñanza del Buda en un momento determinado. Con el tiempo yo me fui dando cuenta que, digo, al principio yo rehúí de mi judaísmo, tuve que alejarme mucho de él, porque, como decía, no contestaba, como estas preguntas vitales que para mí eran fundamentales. Eso en un principio. Después, con el tiempo, algo que va pasando, en algunas ocasiones en la vida, esto me ocurre a algunas personas, definitivamente me ocurrió a mí, resurgió como el interés de volver a entrar en contacto con el judaísmo y con mi tradición de origen. Y entonces me encontré como con este dilema de, soy judío, vuelve a interesarme al judaísmo, quisiera regresar al judaísmo de alguna manera, pero mi camino de práctica espiritual, lo que realmente me ha hecho sentir vivo y en donde he podido contactar con enseñanzas que pudieron despertar en mí como esta fascinación por las preguntas fundamentales de la existencia, pues había sido el budismo hasta ese momento. Entonces, ¿qué hago, qué hace uno con este dilema? Para mi sorpresa, me di cuenta, y lo fui reflexionando poco a poco, me di cuenta que la mayoría de los maestros budistas a los cuales yo me había acercado eran judíos. La mayoría de mis maestros en el Centro Cerro de San Francisco, en otros lugares, habían sido o son estos judíos como yo, que se consideran, personas que se consideran judías, que se han identificado con el judaísmo de manera muy profunda, pero que su hambre espiritual los llevó por otros caminos y de pronto algunos más, algunos menos, apareció como este interés en la propia tradición de origen. ¿Y qué se hace con esto? Entonces, encontré un modelo, encontré la verdad un modelo en estas personas que hablaba de lo que a mí me había sucedido en la vida. Un modelo que no lo iba a encontrar ni en el mundo judío convencional y quizá tampoco en el mundo budista convencional. O sea, tenía que encontrar otros seres humanos que han habitado esta frontera. Hay otras fronteras, pero bueno, esta es la frontera que a mí me ha tocado vivir. Entonces, este es el fenómeno histórico, este es el fenómeno histórico de los yurus, de un número de personas, judíos en este caso, que se han visto a sí mismos, atravesados, yo diría, por estas tradiciones en sí mismos. En un principio, la pregunta es, bueno, ¿y cómo se integran? O si ese tuviera que ser el deber, de integrar de alguna manera. No sé, los seres humanos tendemos a pensar en esos términos. Es decir, estamos habitados por distintos discursos, los distintos vertientes del ser, distintos caminos, es como si tuviéramos que integrarlos para otorgarles cierta legitimidad o cierta validez a esta búsqueda. Cosa que realmente es imposible. Y a mí me alivió mucho con el tiempo, y es algo de lo que hablo mucho en el libro, en el cuenco vacío, me di cuenta que en realidad este era un mandato al cual yo no tenía que hacerle caso. No necesariamente uno tiene que integrar las cosas para que a uno le hagan sentido. Es más, yo diría, el ser humano está hecho de contradicciones. Estamos hechos de múltiples vertientes, de múltiples corrientes que nos habitan. Y el tema es aceptar eso, que podamos ser habitados realmente por incluso cuestiones contradictorias que nunca vamos a poder integrar. Y aún así nos marcan de una manera muy profunda. Por supuesto, hay puntos de encuentro, desencuentro, etc. Pero lo importante es poder reconocer que la naturaleza misma del deseo humano en el fondo es contradictoria. Y darnos ese permiso de poder ser habitados por distintos discursos, al menos en mi caso, ha sido muy enriquecedor. Entonces, con gusto y honor, podría decir, he logrado habitar. Esta categoría, finalmente no es más que un nombre, finalmente no es que sea algo demasiado real en sí mismo. Es una forma como de hablar de algo. Pero este fenómeno del yuru, de poder ser un judío interesado en el budismo, de poder ser un judío con una práctica budista fuerte, que al mismo tiempo ha decidido regresar a sus orígenes y tratar de ver de qué se trata. La prueba está en que el año pasado estuve un año estudiando judaísmo en Jerusalén. y por primera vez en mi vida yo pude acceder ya con, digamos, el camino recorrido a través de la enseñanza budista. Y no estoy hablando como de ligar conceptos, estoy hablando de que ese camino de búsqueda despertó en mí una inquietud que me hace regresar al judaísmo desde otro ángulo, con otra visión, en donde también incluso puedo cuestionar cosas que a lo mejor uno no cuestionaría si nunca ha salido, digamos, como de su entorno, el entorno que uno recibió, tradicional. Creo que esta es un viaje en sí mismo el poder irse lejos para regresar y volver a partir y regresar. Creo que esta misma, esta es como la tónica, la dinámica de todo viaje espiritual verdadero. y creo que para mí al menos ha sido una fortuna que yo pueda transitar estas tradiciones de sabiduría de esta forma y cobijado, digamos, por estas personas que de alguna manera les ha ocurrido lo mismo en la vida y en quienes yo he encontrado modelos importantes a seguir en mi propia vida. Así como lo platicas, pareciera ser que ha sido como un encuentro de personas que proceden del mismo lugar o tradición y se encuentran en otra tradición. Pero tengo idea por lo que mencionas que de alguna manera generan una nueva forma de expresar o de llevar a cabo la práctica. Tanto, me refiero a la budista porque mezclan con lecturas de la tradición judía, ¿no? De repente, ¿cómo es esto? ¿Se institucionalizó? ¿No? ¿Se hace eventual? ¿Cómo ocurre? No que yo sepa, no siento que esto haya devenido un movimiento o mucho menos en una institucionalización. No, yo creo que cada quien ha encontrado su propia forma, su propia mezcla. En mi camino, les comentaba, en función de estas personas con las que yo me he encontrado de estos maestros, tengo por ejemplo a dos rabinos que considero que son como mis rabinos, el rabino Jeff Roth y la rabina Johanna Katz. Ellos viven en el estado de Nueva York y son rabinos. Sin embargo, han estudiado con maestros budistas, sobre todo de la tradición Insight, durante mucho tiempo. Entonces, los retiros que ellos organizan, digamos que son retiros de meditación budista con enseñanzas del judaísmo. Y eso para mí ha sido una fuente muy inspiradora, una forma de practicar que me ha llegado muy profundo. Entonces, es un retiro budista tradicional de varios días en silencio. Las enseñanzas prácticas, digamos, de cómo hacer la práctica de meditación son las mismas que se imparten en cualquier retiro de meditación Kipasana, por ejemplo. Pero las enseñanzas provienen de la Torah y de las fiestas que caracterizan al judaísmo. Generalmente, este retiro o estos retiros se organizan de tal forma que ocurra un Shabbat, un sábado que empieza viernes en la noche en el judaísmo y celebramos el Shabbat como se haría tradicionalmente en una casa judía. La única diferencia es que solo hablamos para cantar y no estamos como interactuando de esa forma entre nosotros, entre los participantes en el retiro. Pero celebramos el Shabbat, estudiamos la Torah como se suele hacer en todas las sinagogas del mundo, justo el capítulo que se está estudiando esta semana en todas las sinagogas del mundo y estamos meditando al mismo tiempo durante todo el día. Entonces, ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el de mi otro maestro muy querido, Norman Fisher, uno de los maestros más importantes del Centro Zen de San Francisco. Yo con él he hecho muchos retiros Zen tradicionales que los llamamos Seshim, en donde son retiros budistas. Por ahí en sus pláticas de Dharma, habla, toca algún tema relacionado con el judaísmo, pero no necesariamente. Él es un judío budista muy importante también en el mundo y seguido como por muchísimas personas. Sus retiros Zen son totalmente Zen. Uno no intuiría de ninguna manera, o no necesariamente que él además tiene un interés fuerte y profundo en el judaísmo. Ahora, con él mismo yo he estado en otros retiros judíos, de meditación judía. Con él y con un amigo de él que ya falleció, el Rabino Alan Lu, ellos dos solían organizar retiros de meditación judía. No era un retiro Zen, era un retiro de meditación en silencio generalmente. El entorno era Tazajara, que es un Astero Zen en las montañas de California. Pero estos retiros a los que yo acudía con él y con el Rabino Alan Lu, en realidad no eran retiros Zen. Eran retiros con meditación, pero se hablaba de judaísmo y de temas que en ese momento se decidió tratar como tema de esos retiros en particular. Entonces, a Norman yo lo conozco en dos contextos y uno podría pensar ¿cómo? Vuelvo a decir, no tenemos que resolver estas contradicciones. En el fondo, esto sí lo creo yo profundamente, la práctica es la misma. No quiero decir con esto que los caminos sean los mismos. No. Incluso pueden ser muy distintos. Y a veces, esto que muchas veces uno escucha decir de las personas, bueno, en el fondo todos los caminos son iguales o llevan a lo mismo. Puede ser, pero finalmente sí y de maneras muy diferentes. Entonces, no se trata de aglutinar todo tampoco como en una misma cosa. Creo que eso es un grave error y un error muy frecuente en el que uno pudiera caer. Hay que preservar las diferencias. Son caminos distintos. Pero ¿a qué me refiero? Con que en el fondo es una misma práctica. Me refiero a que en el fondo el espíritu de lo que nos informa en un camino de práctica es el mismo. ¿Cuál es? Vivir de manera más amorosa en este mundo. Eso es todo. Poner atención amorosa en nuestras vidas. Despertar. Vivir de forma más despierta, más conectada con nosotros mismos, con los demás, con el mundo. ¿Qué forma va a tomar eso? ¿Qué ropaje? ¿Qué tipo de prácticas se van a desarrollar? Ahí es donde entran las diferencias. Y las diferencias son muchas y son muy importantes. Pero creo yo que lo que estamos tratando de hacer en el fondo es eso. Vivir de manera más amorosa los seres humanos en este mundo difícil en el que nos toca vivir de manera más conectada y más despierta. Y desde ahí es que el judaísmo, tanto el judaísmo como el budismo me han hablado. Me han hablado y me han hablado de manera muy profunda. También dentro del budismo te podría yo decir el Zen ha sido mi práctica fundamental, pero también he hecho retiros de meditación de Pasa, también he tenido maestros en mi vida que provienen de la tradición de la Bada. Y también uno podría engancharse en pensar que a lo mejor no se llevan estas distintas escuelas dentro del budismo y que uno tuviera que elegir entre una y otra. Y sí, puede ser que para profundizar uno tenga que concentrarse sobre todo durante tiempos prolongados en un camino particular. Pero contestaría igual, en el fondo la práctica es la misma. La práctica es aprender a vivir de manera más amorosa en este mundo. Claro, y también podríamos pensar que diferentes tradiciones o diferentes religiones cuando se boycan hacia dentro de sí mismos lo que están buscando es como esta respuesta a las preguntas importantes de la vida independientemente de la tradición que venga. lo pensaba un poco en el sentido de sí, lo estamos pensando en términos budistas, lo estamos pensando en términos del judaísmo o bueno, dentro del budismo existen distintas tradiciones como dices que no se llevan pero también podríamos extenderlas no sé si lo consideres podríamos extenderlas a otras religiones de las cuales no estamos considerando en el día de hoy estas otras religiones tienen sus propias preguntas de su propia digamos como espiritualidad o vuelta hacia sí mismo exacto de acuerdo yo estoy hablando ahorita por mi historia por quien soy yo acerca de esta frontera entre el judaísmo y el budismo pero por supuesto que has constituido una frontera muy importante entre la tradición cristiana y el budismo y hubo una época que se ha llamado la época de oro en la península ibérica en la edad media en que el judaísmo los místicos del judaísmo del islam y del cristianismo interactuaban entre sí y se polinizaban mutuamente en sus caminos de búsqueda sin perder cada uno su especificidad entonces tenemos muchos ejemplos en la historia del budismo pues su movimiento hacia occidente obviamente iba a entrar en contacto con estas grandes tradiciones de occidente y a mí me parece algo maravilloso que se pueda dar también esta polinización entre lo que viene de oriente y estas tradiciones de las cuales partimos nosotros polinización de llamas las abejas que se llevan el polen digo no soy un experto en esto pero que polinizan las flores el llevando de un lugar al otro esta información importante y enriqueciendo mutuamente y es que parece que eso es lo que ocurre con el budismo empieza en la india y se va extendiendo hacia china digo estoy hablando de hace 2015 se va extendiendo hacia china se va extendiendo hacia el suroeste va llegando al ambiente medio se va extendiendo también hacia el egipto en áfrica hacia europa y van apareciendo diferentes formas de budismo es paradójico como a eeuu por ejemplo llega el budismo zen en un momento histórico particular muy específico y lo podemos ubicar en esos términos y esto me hace pensar una de las dudas que siempre he tenido es a propósito de que el budismo llegó a china en un momento en que los maestros taoístas y el confucianismo se estaban desarrollando y entre en diálogo con estas tradiciones dos mil años después llega a los Estados Unidos un budismo zen en particular una duda que he tenido que quisiera preguntarte a propósito de estas fronteras que mencioné donde dirías tú que en el budismo zen termina el taoísmo y empieza el budismo bueno déjame nada más antes de contestar tu pregunta quisiera cerrar la pregunta anterior con un aspecto más porque te hablé como del aspecto social histórico y personal y personal pero también cabe la pregunta de por qué el budismo ha sido tan atractivo para los judíos y no otras a lo mejor no es tan cierto en relación a otras tradiciones el budismo en particular ha sido muy atractivo para el judaísmo y esto es una pregunta muy interesante yo me lo he planteado de la siguiente forma en el budismo así como en el judaísmo la naturaleza última de la verdad es irrepresentable en el judaísmo hablamos de que Dios es irrepresentable no se puede ni siquiera pronunciar es un hombre no se puede escribir no se puede plasmar en una imagen nada nada de lo que sea del orden de la verdad última de las cosas puede conceptualizarse puede representarse puede atraparse de una manera definitiva incluso si se pudiera sería un gran riesgo porque estaríamos olvidándonos de la totalidad y creeríamos que ya entendemos cuando en realidad solo nos estamos relacionando con una parte muy pequeña de las cosas entonces hay una interdicción en el judaísmo la llamamos la interdicción de la idolatría o sea de no creer que entiendes de no creer que puedes al relacionarte con un aspecto de la verdad creer que con eso ya estás entendiendo la totalidad de las cosas y no confundirte nunca confundir el mapa con el territorio el árbol con el bosque siempre hay algo del orden de la verdad que se nos escapa y que se nos va a escapar a los seres humanos el budismo en origen tiene esa misma concepción esa misma intelección quisiera decir el buda por supuesto después impartió sus enseñanzas pero nunca perdió de vista que él solamente estaba escribiendo como un aspecto de todo lo que pudo a lo mejor descubierto en ese momento de gran despertar debajo del árbol el bodi una realización profunda que la verdad tiene un carácter inefable inaprensible y que nunca los seres humanos vamos a poder atrapar del todo por eso es que en sus orígenes como hablábamos hace rato al buda nunca se le representó como mucho la imagen de un árbol de un elefante o de una huella para denotar que ahí ocurre el dharma pero la representación del buda ocurrió siglos después y más bien por influencia del mundo grecorromano donde sí se representaba a la imagen en imágenes se representaban las cosas los dioses los dioses al ser humano etcétera y fue apenas ahí ya en ese momento en que el buda al buda se lo empezó a representar a través de una imagen y ahí vemos el riesgo ahí vemos el riesgo porque qué pasa con las imágenes sobre todo si son de otras personas es que terminamos venerándolas terminamos colocándolas en un altar y creyendo que esa persona es como poseedora de la verdad como si ésta se pudiera atrapar vuelvo a decir y que nuestro deber entonces sería de alguna forma acceder a ella sin pasar por ese proceso de descubrimiento como si se reviéramos a la imagen exacto como escuché alguna vez a un maestro decir el Dharma es como una llave que nos ayuda a vivir pero nosotros los seres humanos la colgamos en la pared y nos hincamos ante ella entonces este es el riesgo con la idolatría este es el riesgo con representar las enseñanzas de alguna forma específicamente representar a esa persona a quien consideramos que detenta como las enseñanzas en su totalidad creyendo a su vez que las ha alcanzado o realizado de forma completa y el judaísmo siempre nos ha prevenido como en contra de esto creo que en sus orígenes el budismo comparte este mismo sentimiento esta misma intelección tan profunda que encontramos en el judaísmo de ahí que sea como muy atractivo para el judío el budismo en el zen por ejemplo los koans las historias anecdóticas que recibimos de los maestros con sus alumnos siempre nos están recordando el carácter inefable de las enseñanzas como nunca vamos a poder conceptualizar ese caminito para llegar a la verdad la iluminación misma que es el despertar mismo que es estas historias siempre nos están recordando nos están tratando de rescatar de ese mundo en el que queremos estar donde pudiéramos pensar que somos capaces de atrapar las cosas y más bien nos invitan a despertar al momento inefable de la verdad y como se está expresando en este momento particular en la vida de nuestra vida con todo lo que está ocurriendo ese es el despertar no hay palabras no hay conceptos ese es un atractivo desde mi punto de vista de por qué también perdón que te interrumpa si había la impresión de que desde tu misma tradición ante la presencia de lo inefable digámoslo así cuando te encuentras con estas con estas dudas y empiezas a leer o a enterarte del budismo y sus propias dudas digámoslo así sientes una especie como de resonancia como de que estoy hablando más o menos de lo mismo no estoy saliéndome demasiado de mi propia tradición aquí hay maestros en el ser que te dicen si te encuentras algún en el camino matalo es decir nunca creas no construyas ídolos no construyas ídolos ni de otras ni de los mismos maestros ni de las enseñanzas ni de otras personas ni de nadie no construyas ídolos no creas que ya entendiste no creas que ya llegaste a la verdad entonces sí en mi caso esto resuena mucho el segundo aspecto es el tema de la ética o sea para el judaísmo la ética es lo más importante la ética en acción cómo vamos a construir un mundo mejor cómo vamos a vivir nuestra vida de tal forma que sea una vida ética para el budismo también esto es importantísimo o sea el noble octuple sendero lo que el buda descubrió de su gran despertar después de su gran despertar él no se quedó ahí en ese mundo idílico no el propósito de todo es regresar al mundo regresar al mundo y construir ahí un mundo mejor igual que en el budismo de nada sirve la revelación más elevada si no nos lleva eventualmente a esta pregunta práctica de cómo vamos a vivir nuestra vida cómo vamos a construir nuestra vida de una manera cómo nos vamos a plantar de manera ética en el mundo y creo que este es otro aspecto en el cual el budismo y el judaísmo se encuentran o encuentran resonancias muy significativas entonces bueno solo quería redondear a tu primera pregunta con estas ideas entonces sí podemos pasar este otro gran encuentro que yo diría que es el del budismo y su entrada a la chinga antigua con bueno perdóname pero con su pregunta me estás generando otra pregunta y ahí me puedo ir pero bueno sí ya quería dejar esta del zen de lado pero no por favor zen y taoísmo este sí el zen el zen es budismo taoísmo en realidad o sea el zen el chan que se le llamó en la china antigua verdaderamente es el producto del encuentro entre el budismo y el taoísmo que previamente ya existió en la china entonces cuando hablamos de zen pensamos que estamos hablando de budismo o de una de las escuelas o corrientes dentro del budismo en este movimiento que describías el movimiento del budismo sobre todo hacia esa parte del mundo hacia China podríamos decir después obviamente bajó a Vietnam pasó a Corea y a Japón pero en realidad cuando hablamos de zen estamos hablando de budismo y esto que quiere decir en la India la filosofía yo no sé exactamente qué palabras utilizar no soy como un experto en el tema pero digamos que toda la cosmogonía hindú planteaba la necesidad de trascender este mundo y de en términos digamos de los ciclos de la vida de Salsara de volver al renacimiento exacto que pudiera llegar a un momento donde ya no fuera necesario volver a este mundo digamos que ellos llaman y que en muchas tradiciones se llama el valle de las lágrimas o sea este mundo de sufrimiento difícil no te lo tengo que describir todos lo conocemos justamente Salsara quiere decir eso es como el devenir de lo que ocurre en este mundo con todas sus vicisitudes y que se repite y se repite ¿no? se repite nos vuelve a colocar en el mismo lugar nos hace pasar por los mismos pasajes estrechos yo diría en lo que experimentamos como ese sufrimiento en las crisis crisis claro con la idea de que aprendamos algo de todo ese movimiento y esta es la idea dentro de la cosmogonía hindú que si aprendemos digamos lo que tenemos que aprender llegará un momento en que ya no va a ser necesario volver a pasar ¿no? a volver como a este mundo a este valle de lágrimas en el que todos estamos metidos hasta el cuello y repetir a la idea exacto el ideal es trascenderlo el ideal es trascender este mundo liberarse de este mundo el mundo de la ilusión también se ha planteado en esos términos del maya de la ilusión el trascender este mundo no sé no me atrevería a decir llegar a otro no sé qué quiera decir eso pero es trascender este mundo que idealmente tuviéramos que dejar atrás esta es la cosmogonía la cosmovisión dentro del budismo del budismo o de la India sí previo previo al budismo ya existido el budismo surge en la India y digamos que se ve empapada por esta forma de percibir lo que es este mundo ahora en China no era así en China no había una visión tan negativa de este mundo el mundo era bueno el mundo es bueno el mundo es positivo el mundo es fuente de placer el mundo es fuente de satisfacción también de belleza de arte orden de orden la clave la clave está en aprender a fluir con el mundo y no resistir lo que provoca el sufrimiento no es el mundo en sí en el mundo por supuesto que hay sufrimiento no lo vamos a negar hay luz hay oscuridad hay bueno hay malo hay tristeza hay alegría hay pesar hay jubilio hay todo pero no es que eso sea malo en sí mismo el sufrimiento más bien parte de nuestra oposición a cómo es el mundo nuestra resistencia porque no queremos que sea así nos queremos quedar como con la mitad de las cosas la mitad que nos gusta y si pudiéramos eliminar la otra parte por ponerlo en términos simples si nos pudiéramos quedar solo con la parte luminosa que nos gusta lo haríamos y si nos pudiéramos deshacer de todo lo que no nos gusta la llamémosle la parte oscura con gusto nos deshaceríamos de todo aquello esto es imposible siempre le estamos pidiendo al mundo y a la vida que sea lo que no es lo que no puede ser y esa es la causa de nuestro sufrimiento pero no es que haya algo malo no es que haya algo en sí como del mundo que tuviéramos que rechazar totalmente y postular que hay como otro mundo en donde que a ese sí tuviéramos que ascender trascendiendo este al cual tuviéramos que llegar y como si la meta fuera esa no volver como decía no volver a este mundo para el taoísmo la filosofía la manera de vivir que ya existía en la China antes de que el budismo llegara el mundo de la naturaleza era enormemente valorado y del hacer dentro de la naturaleza del ser parte de la naturaleza del fluir de las cosas solo había que alinearse y no luchar en contra de las cosas fluir con en vez de estar siempre yendo en contra si logramos eso para el taoísmo ese era el objetivo ya no era trascender el mundo no era rechazarlo sino aprender a fluir con él entonces el taoísmo es un camino del mundo no un camino en contra del mundo y cuando el budismo entra el budismo toma esta característica y a eso le llamamos Zen es un budismo que se vuelve amante del mundo y por eso todas las artes budistas que se desarrollan la ceremonia del té la caligrafía el arreglo de flores los koans si la escritura el registro de los koans es decir una forma de practicar que va con el mundo y que no necesita repudiarlo solo necesitamos encontrar nuestra alineación con el orden de las cosas con el orden en cómo funcionan las cosas para poder encontrar ahí nuestro lugar este es el sabor tan particular la característica tan particular que tiene el budismo Zen de ser como un budismo orientado hacia el mundo y no con el objetivo de trascender de ahí tantas historias que podemos encontrar en los maestros donde en los koans estos que hablábamos los momentos los grandes momentos de iluminación ocurren justamente en relación a las cosas más cotidianas de la vida como puede ser escuchar el sonido que hace una pequeña piedra pegando en un bambú o bien lo que despertar que pudiéramos tener mientras lavamos nuestros trastes o hacemos las actividades más cotidianas en ese momento era como cargar agua y cortar madera tantas historias en donde el despertar tiene que ver la iluminación tiene que ver con con esto que estoy comentando como el poder vivir aprender a vivir plena y profundamente en la más absoluta cotidianeidad de nuestras vidas encontrada ahí el misterio y el valor y la belleza y la compasión lo que significa estar vivos en este mundo a veces pienso que el budismo Zen en particular nos lleva mucho sí al presente al este no resistirnos tampoco dejarnos llevarnos al este estar consciente aspirando continuo de manera continua a una lucidez pero nos olvidamos de la ética del del SILA que mencionabas hace un rato el octupe sentero nos da una manera de aproximarnos con los otros y con los otros no solamente las personas sino los animales sino las plantas en este sentido pareciera ser que actualmente enseñamos mucho a meditar a sentarnos a hacer mindfulness y hemos dejado de lado la ética no sé si sea producto de este perdón no consumismo fast spiritual fasting no hablo de rapidez no de consumo espiritual y bueno vamos a meditar porque la manera se ha puesto un énfasis que nunca había estado en el pasado histórico qué opinión te trae este abandono vuestro y dejar de lado no sí definitivamente y esto ocurrió mucho al principio cuando el SILA empezó a llegar a occidente se hablaba de Satori de Kensho de la iluminación y estos maestros que llegaban del oriente se pensaban así como seres iluminados mistificados que habían accesado a estos estados de conciencia donde se podía tener como una comprensión casi te diría absoluta de las cosas pero en realidad eso ha cambiado mucho hoy en día quisiera decir también a raíz de los varios escándalos que han ocurrido en occidente en las zangas de distintos tipos no solo en el Zen pero también en otras tradiciones y el énfasis vuelve a ponerse en el campo de la ética obviamente como un aspecto fundamental sabemos que el camino está compuesto de tres aspectos y ambos los tres perdón son igualmente importantes sila samadhi y prajna o sea sabiduría práctica meditativa y ética eso es el tripié digamos que sostiene nuestra práctica y los tres aspectos tienen un valor equivalente justamente porque cojeamos hoy en día como de la parte ética de nuestras interacciones y nuestra manera de entender la práctica creo que requiere hacerse un esfuerzo mucho más pronunciado en ese aspecto y definitivamente concuerdo contigo que es ahí donde hoy en día tenemos que poner gran parte del acento y no en la búsqueda de esas experiencias místicas nada más o sea que son muy importantes justamente el Zen valora mucho porque es a partir de esa visión que uno entiende también el lugar de la ética si no nos volvemos como autómatos que podemos estar como creyendo que estamos aplicando nuestros principios éticos pero también nos podemos volver muy rígidos eso es el otro riesgo y moralistas y duros con nosotros mismos y con los demás si perdemos de vista esta gran visión esta gran visión de las cosas que es lo que en el fondo informa nuestra postura ética en el mundo ahora creo que el Zen siempre tuvo esto muy claro es más en el Zen raramente se habla de la iluminación del Buda o de la iluminación en general en el Zen decimos la parte más importante de la iluminación del Buda no fue el momento de su iluminación debajo del árbol Bodhi sino los 40 años que vinieron después o sea su predica su enseñanza su manera de vivir la creación de la sangre la forma en que se movía por el mundo y obviamente son los preceptos éticos entonces toda la práctica Zen gira alrededor de los preceptos del Bodhisattva el Bodhisattva justamente es aquel o aquella que renuncia a la iluminación para quedarse en este mundo en este valle de lágrimas en vez de o sea te fijas es como le da la vuelta el Zen a este ideal de trascender el mundo más bien renuncias justamente para quedarte aquí a trabajar con todos los seres humanos a seguir trabajando contigo mismo en lo que significa ser un ser humano en este mundo y de tal suerte que podamos aprender a vivir mejor y para eso pues los principios los preceptos éticos son fundamentales son prácticas más que consignas que tuvieran que aplicarse sí o no son prácticas son caminos de práctica que se desarrollan durante toda la vida pero es lo que informa es como el néctar es así como la sustancia que que hace que transitemos por este este deseo y este camino de aprender a vivir de mejor manera en este mundo no sin ignorar como de dónde parte todo esto que sí diría yo que es con esa gran visión finalmente irrepresentable finalmente infable finalmente imposible como de entender de una vez por todas pero que es lo que está detrás de lo que nos inspira digamos a vivir de una manera más despierta y iluminada de hecho dijiste preceptos y daría la impresión para muchas personas que son como mandamientos sobre todo si estamos muy acostumbrados a los de cristianismo sin embargo al menos recuerdo los cinco preceptos adopto la práctica de abstenerme de y viene la extensión es un ejercicio activo es adopto la práctica de abstenerme eso es un acto de voluntad no es de ninguna manera un mandato de no matarás es adopta la práctica de abstenerme de dañar o matar seres vivos ¿no? sí curiosamente ahorita me hiciste pensar en el judaísmo no existe la palabra mandamiento eso es una interpretación posterior en el original en el hebreo original son los diez dichos no los diez mandamientos los diez dichos los diez enunciados sí son diez enunciados en ese sentido se acerca más a esta concepción de práctica son diez prácticas fundamentales diez dichos diez dichos son los diez dichos sí no sé por qué después se tradujo esa palabra del hebreo como mandamiento ok quedó como un mandamiento justamente como dices como si fuera algo que viniera de afuera no en realidad viene de una visión viene de una revelación son los diez dichos que se enuncian en en el en medio de esa revelación en medio de esa de esa gran revelación digamos no me atrevería a definirla pero pero ese ese momento que todos hemos experimentado en la vida en mayor o menor medida de entender un poco bueno qué somos qué se trata esto esos momentos donde algo se abre en cuanto a una comprensión profunda de lo que somos del el lugar que ocupamos en el mundo del cosmos y una revelación se da así ¿no? como un acto de sabiduría no tanto como una especie de mandato no es como una apertura radical así la han definido muchos filósofos es como una es una cuestión ontológica más que epistemológica es decir es como colocarse en ese lugar de apertura radical y ahí aparecen los enunciados los dichos de cómo vivir cómo vivir porque digamos desde el punto de vista budista si lo que aparece en esa revelación es la absoluta interdependencia de todas las cosas yo describiría un aspecto de la revelación de esa revelación desde el utilizando conceptos budistas de esa forma en esos momentos nos damos cuenta que todo está absolutamente intercomentado cómo vamos a vivir si somos fieles a esa verdad si de pronto nos damos cuenta que eso es así no como normalmente creemos yo soy yo tú eres tú lo mío viene para acá lo tuyo pues lo quiero ¿no? como bajo la ilusión como de la separación de que en realidad somos entes separados si eso de pronto se cae y lo que surge es esta comprensión profunda de la interdependencia ¿cómo vamos a vivir desde ahí? pues los preceptos éticos justamente se convierten en prácticas que contemplan la verdad de la interdependencia que nos obligan a modificar nuestra conducta y a operar de cierta manera en el mundo que honren esa verdad ¿sí? y vuelvo a decir son prácticas ¿por qué? porque en nosotros siempre van a existir estas tendencias conflictivas es un trabajo de toda la vida siempre vamos a estar luchando y batallando con esta estrechez y con esta amplitud en nuestra forma de percibir las cosas los místicos llaman a esto la mente grande y la mente pequeña o sea y ambas nos habitan constantemente en el budismo a veces lo llamamos el ego ¿no? es así como la mente estrecha que solo ve pues nuestros propios intereses y cómo lograrlos puedo decir cómo quedarnos con la parte que nos gusta y deshacernos de la que no nos gusta a expensas de quien sea no entrar en ese tipo de consideraciones o esta misión más amplia donde nos damos cuenta que yo no puedo ser feliz si tú no eres feliz también o que tu sufrimiento no solo es tuyo también es mío también me afecta ¿por qué? porque todo está íntimamente interconectado e interrelacionado entonces los preceptos son nuestras guías lo que nos orienta como bien dijiste no como mandamiento así como algo que se tuviera que cumplir porque además no funciona así lo sabemos los seres humanos sabemos que no funcionan así las cosas entonces ayuda mucho más bien encarar los preceptos como caminos de práctica que cada vez nos van acercando más a esa concepción o comprensión más bien quisiera decir profunda de la verdadera naturaleza de las cosas y ahora que hablas de práctica bueno has hablado todo el tiempo de práctica estamos hablando de una práctica cotidiana de una práctica y no solo de todos los días sino de una práctica no solo ética también sino de momento a momento a lo largo del día se ha enseñado muchísimo temas como mindfulness y se ha centrado mucho en el estar presente y bueno yo considero que esto es como enseñar el rosario por ejemplo o en alguna otra religión enseñar como un aspecto chiquito de la práctica espiritual cuando en realidad está muy relacionado con un darte cuenta de una realidad distinta mayor interconectada lo digo porque a fin de cuentas insisto se ha enseñado mucho y hay ahora escuelas que pretenden certificar en mindfulness que te pretenden enseñar esto y hacerte maestro de esto cuando pues en las tradiciones espirituales orientales esto no ha sido del todo esto me lleva a pensar en una escuela de la psicología que no me voy a meter por ahí más bien quisiera meterme por el lado que hablas en tu libro sobre la parte de la práctica psicoanalítica porque si hay algo interesante bueno son muchas cosas interesantes además de tu judaísmo de tu práctica budista que eres psicoanalista y entonces desde el psicoanálisis no se deja de hacer psicoanálisis y se hace un psicoanálisis budista entiendo que te han preguntado en otras entrevistas cómo es que se mezclan o se incorpora el budismo al psicoanálisis no va por ahí lo que pretendo más bien quisiera orientar esta pregunta cómo integras el psicoanálisis y el budismo en tu vida personal y en tu práctica profesional ok primero volviendo a esta cuestión del tiempo y del vivir en el presente o de regresar al presente que si es una enseñanza una práctica muy importante en la tradición budista ¿verdad? como regresa 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 a este momento regresa hasta a lo que está ocurriendo ahora pero y esta es al menos mi opinión hay una gran equivocación en la forma de entender esta enseñanza a veces porque es como si lo que terminamos entendiendo comprendiendo es que regresar al presente significa excluir todo lo demás regresar al presente sería equivalente a excluir todo lo demás como estamos aquí olvídate de lo que está pasando de afuera especialmente el pasado y el futuro y es cierto que nuestra mente está la mayor parte del tiempo ahogada en el pasado recuerdos en cosas que ya no están aquí o en un futuro que todavía no existe y que parte importante de la práctica es poder soltar todo eso despertar a todo eso y decir regresa tu vida está ocurriendo en este momento y nada más aquí está aquí está la verdad de tu vida entonces lo que yo pienso es que la diferencia está en no plantearlo así ese regreso ese retorno a la verdad de nuestra vida en el momento presente pero incluyendo todo de donde venimos incluyendo todo no excluyendo no es excluyendo que volvemos o que retornamos al momento presente es incluyéndolo todo en este momento presente está ocurriendo todo lo que ocurrió antes y y si tenemos mucha imaginación a lo mejor también todo lo que va a ocurrir después o pongámoslo así se vuelve entonces este momento impregnado así como impregnado de todo lo que ha venido ocurriendo con anterioridad y que nos ha llevado a este preciso momento también se vuelve a su vez la matriz de lo que se va a gestar después en este movimiento hacia el futuro de ahí que para nada se opone si hacemos este pequeño giro que sugiero tendrías otra concepción del tiempo no es vivir en el presente no quiere decir vivir en el presente quiere decir cambia tu concepción del tiempo como en un continuo presente exacto como en una especie de presente que lo abarca todo y que incluso tenemos que comprenderlo tenemos que comprender cómo este presente llegó a ser ahí es donde entra el psicoanálisis para mí la historia también por supuesto pero el psicoanálisis con este ejercicio de comprender nos a nosotros mismos en el sentido de cómo este momento presente tiene que ver con todo lo que ha ocurrido anteriormente no solamente en nuestras vidas sino en la vida de nuestros antepasados en lo que ha ocurrido a lo largo de las generaciones y de cómo transgeneracionalmente las cosas se han venido transmitiendo o sea hablando en términos más específicos que van más allá de simplemente la práctica de retornar o de regresar al momento presente el verdadero trabajo con nuestra persona que plantea el budismo para mí desde un punto de vista más psicoanalítico quiere decir con el trabajo que nos vemos obligados a hacer todos los seres humanos si es que queremos cambiar verdaderamente con todo aquello que recibimos con todo aquello que nos antecede con todo aquello que heredamos con todo aquello que vino que ocurrió anteriormente y que devino y aterrizó digamos en esta persona y en este momento es decir estamos como trabajando por utilizar un término del cual a veces se abusa demasiado pero estamos trabajando con el karma transgeneracional con todo aquello que hemos recibido en nuestra persona como ese pasado vuelvo a decir nos hizo y nos constituye entonces es un desde el presente claro que si los psicoanalistas lo sabemos muy bien como el pasado vive en el presente y eso es lo que estamos tratando de ilucidar lo que estamos tratando de descifrar como es que ese pasado vive y opera en el presente sin nuestro conocimiento la mayor parte de las veces la gran aportación del psicoanálisis yo creo que es esa es poder llegar a entender como ese pasado a ser consciente todo aquello que nos constituye para saber quienes somos y ver si de esa manera podemos dar un giro a todo eso que hemos recibido y repetido con un sufrimiento transgeneracional no filtrado para vuelvo a decir que esa matriz en la que nos encontramos en el momento presente se vuelva a un lugar distinto desde el cual transmitir algo diferente hacia el futuro hacia las generaciones futuras nuestro trabajo para mí cuando nos sentamos en el cojín lo que quiere decir regresar al presente en el fondo quiere decir eso volvernos convertirnos en el lugar en ese en ese ese caldero de transformación ¿si? donde todo lo que hemos recibido al poder volver al momento presente y desde ahí si poder empezar a distinguir las cosas crear una fuente distinta desde donde movernos hacia el futuro entonces estamos hablando de algo gigantesco gigantesco y al mismo tiempo como siempre se dice en relación a la práctica es lo más simple y lo más complicado que existe entiendo también que no estamos hablando de una nueva concepción psicoterapéutica o de intervención clínica porque cuando uno está en la práctica meditativa volviendo al momento presente es a través del instrumento o del ejercicio de estar sentado mientras que en el divano hay un ejercicio usado desde otra práctica no meditativa sino quizá discursiva o hermenéutica desde la cual uno hace afirmaciones comentarios con la intención de generar ese mismo insight ese poder darnos cuenta de cómo es que llegamos ahí y con qué puede estar relacionado no es que Seto Stern es lo que entiendo haya inventado una mezcla de intervención clínica con el budismo no sino ha sabido vivir con ambas tradiciones o ambas tres tradiciones pensando en el psicoanálisis como una tradición clínica este pero ha mantenido el lugar del psicoanálisis como un lugar aparte no como una mezcla de temas exacto yo sé que hay aplicaciones prácticas de la meditación en el campo de la salud en el campo de la salud física en el trabajo con el estrés con ciertos estados de ánimo como puede ser la ansiedad y la depresión hay todo un área de estudio que podríamos calificar o llamar las aplicaciones las aplicaciones de la práctica de meditación budista como la conocemos en el campo de la salud pero bueno yo creo que tú me estás preguntando otra cosa y es a mí lo que más me interesa y por eso contesto cuando la gente me pregunta ¿cómo integras? ¿cómo has integrado tú el psicoanálisis con el budismo? siempre contesto la manera en que en mí la práctica budista ha tenido un impacto ¿qué impacto ha tenido en mí la práctica budista? es que me obliga a ser el mejor psicoanalista que puedo llegar a ser esa es la manera en que a mí me ha influido tantos años de práctica budista en mi práctica como psicoanalista yo quiero aspirar a ser el mejor psicoanalista que puedo ser eso es todo yo no sé si haya una diferencia entre un carpintero y un carpintero Zen me supongo que el carpintero Zen lo único que hace es su trabajo con mayor prestancia mayor atención quizá mayor cariño con estas cualidades que sí a veces la práctica de medicación budista nos ayuda a desarrollar como decíamos de estar presentes de estar ahí de poner atención entonces puede ser que un carpintero pero la diferencia en el fondo entre un carpintero y un carpintero Zen es que el carpintero Zen a lo mejor lo único que hace es que hace que intenta hacer bien su trabajo eso es todo entonces diría lo mismo acerca de un psicoanalista o un psicoanalista Zen no hay diferencia alguna no hay diferencia alguna la única es que a lo mejor pongámoslo así o al menos así me lo he dicho a mí mismo si aspirar a ser ese psicoanalista Zen pues es aquel psicoanalista que se esmera por hacer su trabajo como psicoanalista no como quien sabe qué no como quien sabe qué mezcla o qué otra cosa sino como psicoanalista de la mejor manera que ha aprendido eso es todo eso es todo ahora a lo mejor si tenemos que o qué quiere decir esto bueno tanto tanto del lado de la meditación budista como del lado del psicoanálisis trabajamos con la tensión en el campo del psicoanálisis como decías a través de la palabra franca eso es lo que se intenta la famosa asociación libre el poder hablar de todo lo que se nos ocurra y la tensión flotante y la tensión flotante por parte del analista poder escuchar poder hablar y poder escuchar con la tensión y sin juicio para que pueda aparecer esa otra verdad que normalmente no se atreve a asomarse cuando estamos tan centrados en juzgar en calificar las cosas en acomodarlas en este esquema que hemos aprendido de qué está bien y qué está mal y qué debe ser y qué no debe ser etcétera etcétera todo lo que tenga que ocurrir ocurra sin quererlo apresar sin querer deshacernos de ello nos sentamos en una postura dignificada para abrirnos a la totalidad de nuestra experiencia y que pueda venir hacia nosotros sin juzgarla entonces en ambos casos estamos desarrollando como el músculo de la tensión para poderle dar cabida a otras cosas a un aspecto de la verdad o a otra cara de la verdad que generalmente no se expresa porque estamos como en nuestro sí operando con categorías muy estrechas y convencionales de qué sí y qué no ampliamos ampliamos abrimos ampliamos creamos un continente en palabras de guión en donde todo cabe tanto a través de la práctica de meditación budista como a través de esta práctica de hablar francamente o libremente con otra persona sí sí de tal suerte que a lo mejor sí de una u otra manera a mí en lo personal me ha ayudado mucho la práctica de meditación budista me ha ayudado mucho estar más presente en el consultorio con mis pacientes a tener un registro más fino de lo que yo pudiera estar sintiendo en la sesión es decir en un trabajo con la contratransferencia esto es mínimo claro a poder estar como ahí de una forma más abierta no tan defensiva porque también sí sí nos pasa a poder cuidar de sí también a tener como poder crear ese espacio en donde no tenemos que reaccionar sino más bien podemos esperar un poco como lo que hacemos mientras meditamos en donde nos sentamos a no hacer nada a no hacer nada entre comillas a no hacer nada exactamente a empollar un huevo del cual no sabemos que va a surgir igual que cuando estamos escuchando a nuestros pacientes entonces desde ahí es que ha habido quizá una intersección entre estas dos prácticas y mi forma de ser psicoanalista pero vuelvo a decir mi intención nunca ha sido crear una técnica nueva de intervención eso hay personas que probablemente lo hagan y lo dejaría a esas personas que sabrán hacerlo mucho mejor que yo yo aspiro a ser un buen psicoanalista una buena escucha en el fondo hasta le quitaría esa palabra psicoanalista me contentaría con poder decirme a mí mismo lo único que estás tratando de hacer aquí en tu trabajo con tus pacientes es ser una buena escucha una buena escucha para ellos para ellas para que puedan escucharse a sí mismos también y para que a través de este dispositivo puedan escucharse esas otras verdades que a veces no tenemos tan fácil acceso a ellas o esas verdades que están dentro de nosotros que buscan por salir y no siempre les damos permiso por eso se genera este continente exacto y que a veces son partes que no nos gustan de nosotros o sea como partes que preferiríamos no ver pero yo me he movido con los años también a pensar y quizá esto es otra de las influencias importantes que ha tenido en mí un camino mi tránsito por el camino de la práctica budista es que también he aprendido que los seres humanos no solo reprimimos como la parte más oscura de nosotros mismos sino también la parte más luminosa creo que a veces ese es el problema que no vemos esa verdad de la que hablamos que a veces no logra expresarse no solo tiene que ver con todos esos aspectos muy bien descritos por Freud y por los grandes eminentas de la sospecha donde siempre era con esa parte oscura turbulenta sospechosa por eso que hasta pudieron decir malintencionada a veces a veces a veces si sino que hoy en día creo yo esta es mi opinión los seres humanos estamos muy necesitados de conectar con la parte luminosa nosotros mismos y esa es la que tenemos reprimida esa es la que mantenemos alejada esa es la que nos da mucho miedo como expresar y entrar en contacto yo a veces esto te lo digo a ti y bueno ahorita y ahora ya quedó grabado cuidado pero trato de ver a cada uno de mis pacientes como un Buda cuando un paciente entra por la puerta de mi consultorio o abre la cámara de zoom lo primero que trato imaginarlo de pensar es en eso estoy hablando de un Buda y que no se me olvide que no se me olvide estoy muy en contra de esta forma de practicar el psicoanálisis en donde hay como una jerarquía o una especie como si los pacientes vinieran a hacernos daño de alguna forma a sabotear a sabotear el proceso y a sabotearnos como esta visión persecutoria del paciente o alguien que viene a defenderse de la verdad de las verdades dolorosas de su propia vida por supuesto que todo eso es cierto es un aspecto es una capa pero yo quiero ver a cada uno de las personas a las que tengo la fortuna de escuchar como Budas verdaderamente como personas que están haciendo su mejor esfuerzo su mejor esfuerzo para vivir esta vida de mejor manera incluso si a veces resulta ser contraproducente y entiendo que lo dices no como si fuera un Buda quien hay que venerar porque ya hablamos de lo iconoclasta tampoco a quien hay que destruir sino como un Buda en el sentido de alguien que trae sus preguntas que trae su crisis como describes la parte de la vida del Buda preciosa en tu libro pero este paciente llega incluso con el potencial de entenderse con el potencial de cambiar con el potencial de entenderse con el potencial de transformarse pero volviendo a lo que hablábamos cuando digo ver a cada una de las personas con las que trabajo con un Buda a lo que me refiero es que esa persona es inefable justo exacto es inefable irrepresentable en el fondo irreductible a una sola cosa es eso claro esto es una crítica perdón para los psicoanalistas que creo que no andan por acá pero es una crítica a muchos expositores psicoanalistas que nos presentan en los congresos y nos dicen este paciente es un así 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 y entonces trae así 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 por consiguiente funciona así 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 y lo que yo tenía que hacer era así así Jesús bendito perdón por mi expresión de otra tradición pero es así como sí exacto entonces es esa naturaleza inefable de las cosas lo que no quiero que nunca se me olvide esa naturaleza irrepresentable eso eso quiere decir que ninguno podemos ser sujetos sometidos como a unas como si una parte pudiera describir el todo yo creo que eso es violencia yo creo que eso es un ejemplo de violencia cuando se lo hacemos a los demás cuando nos hacemos a nosotros mismos ¿sí? y es que es reducirnos objetimizarnos objetimizarnos exactamente es el peligro en el que podemos caer también como psicoanalistas nunca bueno la verdad que sí lo hicieron pero no se ha cuestionado tanto como que en la práctica clínica del psicoanálisis haya afectado el judaísmo como religión o como tradición religiosa sí como el fundador ¿no? esto lo hemos hablado ¿por qué tendríamos que pensar que Sergio Stern por adoptar el judismo tendría que afectar la práctica clínica el psicoanálisis es el psicoanálisis la práctica clínica es la práctica clínica y no le metemos exacto este ni al buda ni al cristo ni a exacto eh maoma ni a etcétera etcétera ni a calvino ni así exacto lo que quisiera recalcar es que seas budista que seas judío no afecta tu práctica clínica como psicoanalista en el sentido de que le inventes le agregues de superpongas de superpongas porque sí afecta obviamente sí 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 porque finalmente vas a ser el psicoanalista que eres en función de lo que es tu vida no sólo del programa de la escuela de lo que fuiste estudiando ajá como todos exacto como todos los clínicos todos como judío como budista o interesado en el budismo obviamente mi práctica psicoanalítica se va a ver profundamente afectada pero como bien dices no es que algo se le superponga eh en ese sentido opera desde otro lugar es otro lugar y es desde ahí que a mí me ha interesado explorarlo y espero que o sea es desde ahí que espero lo haya logrado plasmar en el cuerpo vacío esta entrevista a propósito de tu libro o bueno que se ha despertado a propósito del libro y de otros temas personales y intereses obviamente eh mencionas en tu texto que bueno lo voy a leer si no te importa ¿no? este además déjame decirte todas tus tus preguntas son muy buenas entonces que no se nos vaya a escapar ninguno bueno nos podríamos estar toda la mañana y toda la tarde aquí hay una pregunta eh que tú mencionas dices lo que aquí lo que aquí escribo es un intento por encontrar sentido a mi propia vida lo dices en la página 47 y quisiera hacerte a ti la misma pregunta que tú le haces al lector en un momento dices ¿cuál es la pregunta que te convoca a la existencia? aquella cosa crucial que tienes por hacer haces esa pregunta en algún momento al lector ¿no? yo quisiera preguntarte a ti ahorita después de haber terminado este libro ¿cuál es esa pregunta que te convoca a la existencia? aquella cosa crucial y quisiera agregar que aún tienes por hacer lo bello de tu pregunta te lo agradezco muchísimo es que yo podría responderla de manera distinta cada día y esa es la belleza de la pregunta y creo que esta pregunta debe de ser así debería haber una prohibición de no contestarlas siempre de la misma manera ok cuando escribí el libro la pregunta era bueno yo descubro que en mi hay diferentes he sido atravesado por diferentes caminos de búsqueda diferentes preguntas diferentes vertientes diferentes formas de pensar diferentes tradiciones en el libro lo describo como mi tripié el budismo el judaísmo y el psicoanálisis y la pregunta fundamental que me llevó a escribir el libro era esa que hago de todo esto vuelvo a decir es contradictorio la mayor parte de las veces a veces se llevan bien estas tres corrientes pero la mayor parte del tiempo no tanto y hay discusión entre ellas de argumento y la gente me pregunta cómo lo integra si yo nada más me razo la cabeza y digo no lo puedo conquistar nada más ni quiero integrar no es mi meta cómo hago sentido de este deseo en términos psicoanalíticos de esto que nos habita que es múltiple que es contradictorio que lucha entre sí y que a veces se lleva bien pero a veces no y que se pregunta finalmente qué soy quién soy y el libro es la respuesta yo quisiera pensar como esta a este cuestionamiento que yo me hago en lo personal tú has sido atravesado has tenido la suerte o la mala suerte de haber sido atravesado por estos caminos de tripe de búsqueda intensa en la vida desde muy niño me han aquejado estas preguntas de quiénes somos y por qué estamos aquí y cómo hemos de vivir y de ahí he salido a buscar he recibido y he salido a buscar y me he topado con estas tradiciones que a mí me han llamado y bueno la pregunta era ¿y ahora qué hago? casi como queriéndome dar una explicación a mí mismo de qué ha sido o en qué ha consistido este camino de búsqueda hasta este momento al menos después pueden venir incluso nuevas cosas y otras cosas y yo quisiera pensar que el Dharma siempre se está renovando vuelvo a decir que no es algo que uno ya descubrió claro y ya el Dharma que está verdaderamente vivo siempre está cambiando y siempre nos va a llevar por caminos desconocidos y lo que somos hoy no necesariamente predice lo que vamos a hacer mañana y esa es la belleza también y el misterio de todo esto ahora esto te lo hubiera contestado el día que salió de publicar el libro si alguien me preguntó bueno y por qué escribiste este libro bueno un poquito esta sería mi respuesta han pasado dos años casi un año y medio pongamos desde su publicación y ahora me haces esta pregunta de hacia dónde me dirijo y mi respuesta va a ser totalmente diferente el día de hoy lo que con lo que yo he estado trabajando es lo siguiente yo me di cuenta que había construido como una especie de identidad ahora como escritor antes como transmisor del Dharma no quiero decir como maestro porque nunca he recibido la transmisión oficial para empezar en el linaje al cual pertenezco y tampoco me ha gustado a mí ubicarme en ese lugar como maestro si fui fundador de un espacio de meditación en la ciudad de Jalapa que se llama Montaña Despierta y fui el fundador entonces me tocó me tocó ocupar un poquito ese lugar de dirigir las cosas de facilitarlas de hablar de lo que yo he aprendido en la vida en estos caminos entonces como facilitador como psicoanalista hablando de mi práctica clínica y como bueno se conecta con todo esto que hemos estado hablando y ahora como escritor bueno quizá un buen día me di cuenta que había construido una identidad y empecé a sentir que esa identidad que no es que no me dé muchísimas satisfacciones por supuesto que sí pero me empecé a percatar que se estaba volviendo como una especie de cárcel para mí te apretaba sí me apretaba me apretaba me aprieta cuando la gente me coloca me pone en un pedestal y yo nada más trato como de hacerle así pero no puedo como psicoanalistas sabemos muy bien que las transferencias son cañonas como decimos en México son muy fuertes y bueno nuestra obligación y nuestra responsabilidad es entender todos esos lugares en donde la gente te quiere poner como fenómenos transferenciales y nada más y no creérselos uno ¿no? y alimentarlos y colocárselo en ese lugar entonces en ese sentido pues lo he sabido hacer más o menos mis años como psicoanalista me han enseñado a hacerlo pero aún así yo empecé a sentir que había algo de ese orden como de esa identidad construida co-construida con otros que me colocaba en un lugar que necesitaba ser modificado y particularmente por una razón porque yo me di cuenta sobre todo cuando hablaba de las enseñanzas budistas que es fácil hablar por ejemplo de la sabiduría de la compasión del amor desinteresado y me di cuenta que la única persona con la cual no practicaba esto era conmigo mismo entonces ¿qué viene para mí? un camino de práctica en el que pueda aprender a quererme a mí mismo mejor mi lugar en el mundo más o menos he aprendido cuál es y cuál quiero que sea me gusta me apasiona mi profesión me gusta lo sufro también como debe de ser mi trabajo me gusta lo que estudio me gusta descubrí que me gusta escribir ojalá eso pueda darse de nueva cuenta en un futuro me gusta formar parte de un grupo de meditación de una sangha y hablar de estas enseñanzas pienso a veces qué cosa mejor puede haber en la vida que estar hablando con otros de las preguntas más importantes de la existencia creo que no hay nada que pueda ser mejor que eso pero el gran deber que tengo conmigo mismo es aprender a tratarme de mejor manera y como decimos en México también hacer más buena onda contigo mismo sí eso es lo que queda aprendiendo voy a propósito del cuidado de sí que parabas también de Foucault que mencionas sí de aprender a cuidarse a uno mismo también sin saber muy bien qué quiere decir es como no es narcisismo no es así como hacer un culto de uno mismo no es cuidado de sí en ese sentido es justamente cómo se cuida esto que ni siquiera sabemos muy bien qué somos cómo cuidamos esta pregunta qué somos cómo cuidamos y cómo valoramos esta pregunta que en el fondo no es que podamos contestar pero que merece de nuestra atención de nuestro cuidado de nuestro cariño y a veces resulta más fácil hablar de amor desinteresado creo que esto que yo descubrí en mí mismo no me ocurre nada más a mí es más creo que le pasa a la mayoría de las personas hay una epidemia en nuestro mundo sobre todo en el mundo occidental de auto-odio y de poca valorización siempre funcionamos en base a parámetros de lo que deberíamos ser y nunca alcanza y nos maltratamos mucho los seres humanos y creo que luego no es ninguna sorpresa que tratemos mal a los demás si no hemos aprendido a tratarnos a nosotros mismos de mejor manera pues cómo podemos esperar tratar de mejor manera a las otras personas pero es más fácil plantearlo al revés como mi deber es ayudar o servir o desarrollar esta gran compasión y este amor desinteresado un buen día descubrimos sí pero la única persona con quien no lo has hecho es contigo mismo entonces te exiges incluso a ti mismo dárgamo y ser desinteresado exacto y creo que esto ha sido una gran revelación para mí últimamente es ahí donde me encuentro entonces es de esta forma es como contestaría ahora una un año y medio después de haber terminado este libro sí sí creo que de alguna manera esto que acabas de mencionar del cuidado de sí del darnos cariño a nosotros es algo que en un mundo consumista que en un mundo de competencia que en un mundo de tener más pues se convierte en una exigencia en contra de nosotros sí es más a veces creemos que nos estamos cuidando a nosotros mismos pero a través de 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 maneras de sus modos propuestos por el post capitalismo en el que vivimos como si cuidarse a uno mismo significara tener cosas lograr cosas patrimonio se habla mucho de patrimonio un éxito exacto incluso esta exigencia que encontramos dentro de la práctica que es que uno debería de no tener problemas de estar bien eso lo hablo mucho en el libro como como el budismo también puede disfrazarse de estas mismas exigencias autoexigencias como si la enseñanza budista se tratara de trascender todo sufrimiento de ya no sufrir de de lograr vivir de tal forma con perfecta ecuanimidad o serenidad espíritu o o sea como paralógicamente estos mismos ideales que son tan opresivos pueden los podemos encontrar en nuestra práctica y empezarlos a utilizar de esa misma manera flageladora para con nosotros mismos entonces cuando hablas de cuidado de sí bueno estoy queriendo decir con eso totalmente otra cosa que decir más bien respetarnos en nuestra imperfección en nuestra incompletud en el hecho de que nunca vamos a alcanzar esos ideales nos podemos querer y podemos querer la vida a pesar de eso a pesar de que vamos a seguir sufriendo vamos a seguir enfrentando nuestras crisis vamos a seguir fallando aún así el mundo va a seguir decepcionándonos y nosotros también porque esa es la naturaleza de lo que significa ser un ser humano esta es mi aportación como psicoanálista como budista bueno y a lo mejor como judío también sí claro sí porque el psicoanálisis siempre nos nos ha planteado esta ambivalencia esta doble pulsión claro y esta necesidad de reconocernos en nuestra incompletud no 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 en el momento en que logremos como esa supuesta completud como si hay empezáramos a existir no que es a veces lo que nos puede hacer creer la práctica o no muchas veces sí estos caminos de práctica es un igual o escuelas clínicas incluso no incluso sí exactamente en que podamos más bien reconocernos en nuestra más absoluta incompleto y aún así poder apreciarnos y a los demás también por supuesto precisamente por eso Sergio dejamos la entrevista aquí quisieras agregar algo pues nada solo decirte que lo he disfrutado mucho finalmente creo que logramos nuestro cometido y era que se volviera más una conversación que se viviera libremente y tus preguntas han sido muy inspiradoras creo que han sido una buena guía para aún así orientar un poco los temas que hemos querido tratar y solo agradecer agradecerte agradecer a Daniel a Budistor y ojalá estas palabras puedan llegar a muchas personas de hecho yo creo que esta entrevista va a durar más allá de esta entrevista y este diálogo va a seguir siendo un diálogo más allá del día de hoy seguro que no hemos agotado no lo hemos agotado y si mañana mismo volviéramos a hablar probablemente serían otras respuestas y si tuviéramos que grabar esta entrevista seguramente sería otra muchísimas gracias a todos por seguir hasta el final de esta entrevista y pues esperemos vernos muy pronto aquí en Budistor en español muchas gracias gracias